A lo largo de su vida ha cooperado tanto con mujeres como con niños. De ellos siempre le sorprendió la espontaneidad, la alegría y la inocencia que transmiten. Contagiada por esta gran ternura, ha mantenido siempre ese contacto con su niña interior. Para vivir plenamente ha necesitado tener acceso a los lugares mágicos de su infancia. Le gustaba sentarse sobre una piedra y observar el bosque, albergando la esperanza de ver algunos de esos seres mágicos que allí se esconden. Seres mágicos de la Tierra, yo os conjuro en este día para que se muestre ante mí la magia y la alegría. Seres mágicos de este mundo, mostradme lo que no veo, quiero ver bailar las hadas. Concededme este deseo. En los에도 seres mágicos de la Tierra, y en otros lugares válogos en el centro de la Tierra, con Jesús en la Málaga, por la Tierra. En los edificios de la Tierra, y en los centros de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!